Los estudios que hasta ahora hemos hecho sobre esta especie nos indican de que la munida prefiere, digamos, temperaturas más frías que la anchoveta. Y la anchoveta, digamos, tiene un rango mucho más amplio en este ecosistema. Pero sí podría ser, o se le puede considerar ya como un competidor. En cuanto a qué podría ocurrir con el cambio climático, nosotros tenemos escenarios hipotéticos. Como les digo, este ecosistema es muy variable y lo único que podemos hacer es hipotetizar escenarios. ¿Qué podría ocurrir? Entonces, estas son las condiciones actuales. Nuestro ecosistema está dominado por aguas frías, aguas costeras frías, donde la especie principal es la anchoveta. Y por fuera están las aguas subtropicales o las aguas oceánicas, donde conviven las sardinas, jurel, caballa, túnidos, etc. Entonces, tenemos dos escenarios hipotéticos. ¿Qué podría pasar en un cambio ambiental? Habría dos posibilidades. Un calentamiento de la parte oceánica y un enfriamiento de la zona costera. Si ocurriera esto, ¿qué es lo que pasaría? La anchoveta seguiría siendo la especie predominante, mientras que los recursos oceánicos podrían eventualmente acercarse un poco más a la costa, pero las poblaciones que se podrían afectar serían principalmente los demersales, como la merluza. El otro escenario hipotético sería que habría un calentamiento, tanto oceánico como costero. En este caso, se reduciría el área de las aguas costeras frías. La anchoveta, digamos, migraría un poco más al sur. Las especies, digamos, oceánicas avanzarían y dominarían hasta las zonas más costeras. Sardinas, jurel, caballa, túnidos, en fin, dominarían toda esta zona. Y las especies, digamos, ecuatoriales como perico, los túnidos, en fin, podrían también ocupar gran parte de la zona principalmente norte. Estos serían los dos escenarios que podrían ocurrir. Lo que hasta ahora se ha podido observar es que este segundo es mucho más difícil que ocurra y este primer escenario hipotético es lo que podría darse y por lo que hasta ahora estamos viendo, la anchoveta no se vería afectada. Ahora, ¿qué hacemos nosotros por el cambio climático y por los eventos del niño? Entonces, el IMARPE es una institución científica que tenemos gran cantidad de investigación y somos tal vez el instituto que puede captar más información a través de todo el litoral. Tenemos primero un programa de seguimiento de las pesquerías, porque hay un programa de seguimiento de la pesquería pelágica, de la pesquería de marzal, del artesanal, de los invertebrados, etc. De todos. A través de este seguimiento nosotros lo que queremos es conocer más sobre cada recurso. Y obtenemos información en puertos a través de los laboratorios costeros y a bordo a través de los cruceros de investigación a través de las operaciones Eureka, que es en las lanchas de la flota de cerco, o a través de un programa que se llama el programa Bitácoras de Pesca, a través del cual tenemos un grupo de 24 personas que suben a las lanchas para tomar información biológica pesquera. En todos estos, lo que tenemos son muestreos y nos permiten conocer la edad, el crecimiento, los tamaños, la distribución, la abundancia. Todo eso nos va a servir para nosotros poder dar las recomendaciones para un adecuado manejo pesquero. Nosotros lo que hacemos es recomendar al gobierno y el gobierno es el que da las medidas pertinentes o las medidas de manejo. Gracias. Gracias. Gracias.